Y vamos justamente con información de último minuto con Guillermo San Martín porque la pedí detuvo en Valparaíso al hombre acusado de asesinar a María Isabel Pavés. Te escuchamos, Guillermo. Así es, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, hace solo instantes se ha confirmado por parte de personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana y también por parte de la Fiscalía Oriente la detención de Igor González, este ciudadano mexicano que habría dado muerte, que está imputado por el femicidio de María Isabel Pavés, hecho que quedó al descubierto el 23 de diciembre pasado. Cabe recordar que había intensos operativos que estaban siendo encabezados precisamente por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de la Región Metropolitana en conjunto con la Fiscalía Oriente. Luego también que surgieran antecedentes en algunos cerros de Valparaíso donde supuestamente habría sido visto este sujeto durante las últimas semanas. Eso motivó que se desarrollaran diligencias durante todos los últimos días en Valparaíso, pero por parte de personal de la Policía de Investigaciones Metropolitana. Y finalmente dieron con su paradero en un hostal ubicado en pleno plan de Valparaíso. Está ubicado ahí la avenida Argentina, entre calle Colón e Independencia, donde aún se desarrollan algunas diligencias por parte de la Policía de Investigaciones para poder ir confirmando también todos los detalles de cómo llegó a este lugar, si existía alguna red de protección, considerando que estaba prófugo de la justicia luego de que quedara al descubierto el crimen, como le decíamos, de María Isabel Pavés. Ya fue confirmado esto por parte del propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que se encontraba en el Congreso Nacional. Y los invito a revisar cuáles son los antecedentes que se manejan hasta ahora sobre este caso. Debemos confirmar que en horas de la tarde, aquí en Valparaíso, en una hospedería, ha sido detenida esta persona. Y estamos hablando de Carlos Humberto Méndez González, o Igor Yaroslav González, fue detenido en horas de la tarde en una hospedería aquí en la región del Paraíso, puntualmente en la comuna del Paraíso. Y esto habría sido ejecutado por la Brigada de Homicidios de la PDI Región Metropolitana. Bueno, y esta detención en Valparaíso viene a ratificar, como les decíamos, también todo este movimiento que se generó con afiches que fueron dispuestos, por ejemplo, en el Cerro Polanco, donde vecinos señalaban que lo habían visto durante las últimas semanas, considerando que también estaba esta duda. Y esto motivó entonces, como les decíamos, el despliegue por parte del personal de la Policía de Investigaciones, en particular en Valparaíso, para poder verificar este tipo de denuncias y finalmente se dio con su paradero. Y cabe recordar también que hubo una serie de antecedentes que buscaban también establecer la coartada que había realizado Igor González para poder escapar una vez que habría cometido este delito. Cabe recordar que se develaron audios respecto a cómo también habría generado algún tipo de diálogo y acercamiento con la familia de María Isabel para intentar evitar sospechas y todo eso es lo que se está investigando también como parte de la evidencia que existe para poder determinar también que existió por parte de Igor González, este ciudadano mexicano, es un intento de ocultar, generar una desviación respecto a lo que podría ser la desaparición en primera instancia de María Isabel y esto también le permitiera poder escapar, tal como terminó concretándose con el paso de los días, una vez descubierto su cuerpo en este departamento, en la región metropolitana, y posteriormente también huir y siendo encontrado durante la presente jornada, como les deseamos, acá en la comuna de Valparaíso. Los invito también a revisar parte de esos audios con los que dialogaba con la familia, también los cercanos de María Isabel. Pasemos a revisar esos audios donde se revela parte de su acuarta. ¿Me puedes explicar más o menos de qué fue, qué pasó, qué onda? Mira, yo sé que sí estaba de caída, de hecho lo decía Medio Mundo, pero nunca supe el por qué. Yo como que dije ya, voy a dar su espacio, porque de verdad está muy, muy mal. Fue el 14, fue como lo último, porque yo me di cuenta que estaba ya muy mal y dije, está mal, y yo le mando mensajes y se pone mal. Dale espacio, dale su espacio. Estaba yo caminando y me habló un amigo, me dijo, te están funando, me dije, ¿cómo? ¿qué onda? Acabo de ver tu foto de perfil y acabo de cachar qué onda, ¿qué pasó? Explícame. Bueno, ahí estaba parte de los audios que también usó para poder ir desviando la atención sobre su persona una vez se concretaba ya la desaparición de María Isabel y también una vez que se conoció su hallazgo también de su cuerpo en el departamento que ocupaba Igor González. Como les decíamos, hay diligencias sin curso por parte de la Policía de Investigaciones en el plan de Valparaíso en este hostal ubicado ahí en el sector de la Avenida Argentina, por esto que se siguen obteniendo pruebas también para poder establecer cómo se fue generando entonces su huida y posterior estadía acá en la región de Valparaíso. Mónica. Sí, en esta misma noticia vamos a ir de inmediato entonces ahora con Carlos Caucota que está justamente en Valparaíso en el hostal donde fue detenido este presunto femicida de María Isabel Páez. Te escuchamos, Carlos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, estamos en Valparaíso en plena Avenida Argentina entre la calle Independencia y Colón donde se encuentra este hostal con el número 812. Ustedes pueden ver cómo se mantienen tres efectivos de la PDI custodiando esta hostal y al parecer en el interior se estarían realizando algún tipo de diligencia. Como habíamos mencionado hace algunos días atrás, esta persona, Igor Yaroslav, habría sido visto durante los últimos días por personas cerca del sector del Cerro Polanco. Finalmente es acá, al parecer que fue detenido por parte de la brigada de homicidios y se están realizando las diligencias al interior de una de las habitaciones. Esta persona es el principal sospechoso, como antes se mencionaba, del homicidio de esta joven María Isabel Páez que falleció, que fue descubierta en el domicilio de esta persona por lo que es el principal sospechoso. Según lo que se ha mencionado, las diligencias fueron llevadas por la brigada de homicidios de Santiago y esta persona ya habría sido trasladada hacia Santiago para su posterior control de detención el día de mañana, Mónica. Perfecto, te agradecemos la información. Seguimos muy atentos, por supuesto, a este nuevo caso de violencia de género y a las investigaciones que en torno a él se realizan. Muchas gracias a ambos.